Estos días, como ya les habíamos anticipado en cada uno de los programas, la política se trasladaba al Congreso de la Nación. Hoy podríamos decir que parte también de la política ahora tiene un foco en la justicia. Se conoció que van a ser investigados tanto el expresidente Mauricio Macri como el ex ministro Oscar Aguad por el hundimiento de Lara San Juan. En paralelo a esto, se conoció que la abogada de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, va a presentar o pidió que piden y que citen a indagatoria a Elisa Carrió, otra referente de Juntos por el Cambio en el gobierno anterior, con envuelta más que nada o en el marco de la causa del supuesto espionaje ilegal. Teniendo en cuenta estos puntos por parte de la justicia que siguen en carril, la actividad que está teniendo el Congreso de la Nación en miras a la semana que viene y todo lo que suscita, parece una agenda paralela la del presidente Alberto Fernández en el día de hoy, quien se recuperó o terminó el aislamiento preventivo que estaba realizando con un segundo hisopado negativo y se trasladó rápidamente a Uruguay. Allí mantuvo un almuerzo con su par, Luis Lacalle Pou, y hablaron de cuestiones regionales. Ya estamos con Giselle Rumoy y Facundo Sonati para analizar varios de los temas del día de hoy, principalmente este viaje que a todos sorprendió en el inicio de la jornada del presidente a Uruguay, Giselle. Así es, sorprendió porque fue un encuentro informal, no fue gestado a través de cancillerías, sino que lo arregló el propio presidente Alberto Fernández con su amigo, el actual canciller Francisco Bustillo, que lo conoce desde la época del conflicto con las pasteras radicadas en Uruguay, y fue quien lo alojó a Alberto el año pasado en Madrid cuando hizo la gira de campaña por Europa y Bustillo era embajador. Bueno, fue un encuentro informal, pero sirvió, Diana, para encauzar la relación bilateral y limar algunas asperezas, porque se habían generado durante este año algunas tensiones debido al plan que lanzó Uruguay para conquistar argentinos, el plan para conquistar 100.000 argentinos con incentivos fiscales para que se vayan a radicar al país vecino. ¿Pusieron un poco? Bastante, digo. Había por lo menos mucho interés, sin lugar a dudas. Sí, porque bueno, acá hubo un éxodo, porque acá hay una presión tributaria importante. Entonces, en la Argentina se había tomado como una suerte de provocación. Por otro lado, la invitación de parte de Uruguay se venía dando desde hace meses y no se respondía. Entonces, también había malestar en Uruguay, porque recordemos que es la primera vez que se ven los dos como presidentes, porque Alberto Fernández no pudo viajar a la Asunción del Uruguayo el primero de marzo, porque tenía que presidir acá la Asamblea Legislativa en el Congreso. Y convengamos que fue un año particular. Y además, bueno, todo el tema de la pandemia. Con lo cual, finalmente, se generó este encuentro informal, que tan informal fue que el propio presidente Luis Lacalle cocinó, preparó el asado en la residencia de descanso que tiene presidencial, que está en Colonia, exactamente. Y, bueno, fueron muy pocos los comensales. El presidente viajó con su vocero, Juan Pablo Biondi. Allí lo esperaba el embajador de la Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne. Y, por supuesto, también el amigo del presidente. Claro, el nexo. Exactamente, el nexo del presidente, el actual canciller. Aún así, Diana, te digo, hubo un tratado de una agenda bilateral. No es que se pusieran a hablar de fútbol y nada más. O sea, fue informal, pero repasaron algunos temas. Básicamente, Lacalle Pou le manifestó su preocupación al presidente Fernández por el proyecto de reconstrucción de la hidrovía de los ríos Paraná-Paraguay. Se quiere hacer un canal navegable para embarcaciones, para grandes embarcaciones, para abaratar los costos de logística, para exportaciones, y eso también lo incluiría a Uruguay, no solo a Paraguay, porque la entrada tendría que ser por jurisdicción uruguaya. La preocupación de Lacalle es que existe un proyecto que está ahí impulsando el gobernador Axel Kicillof, que quiere dejar afuera Uruguay porque quiere que el inicio del dragado se haga por el canal de Magdalena. Entonces, hablaron de eso y después también hablaron de la relación en el Mercosur. Los dos tienen posturas disímiles. Lacalle Pou propone que se flexibilice el Mercosur para generar un acuerdo comercial con China. Y Alberto Fernández se resiste a eso, al igual que Brasil. Incluso hablaron del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que también empezó a despertar algunos criterios distintos de los que tiene Alberto Fernández del gobierno anterior. Otra de las cosas fundamentales. Me da la sensación, igual Gise, que esto un gesto ha venido a Uruguay saliendo de este aislamiento que tenía y la vuelta en escena al nivel internacional de un Alberto moderado, de un Alberto que busca consenso. Así es. Sí, sí. La verdad que dicen que fue una muy buena reunión. Y sí, el presidente de alguna forma quiere que Uruguay sea su aliado en lo que él quiere encabezar, ¿no? Que es el nuevo escenario de la región a partir del cambio en Estados Unidos con la victoria de Biden y también el cambio en Bolivia, ¿no? Con el triunfo y ya la asunción de Arce. Claro, del más. Vamos a tener en cuenta lo que les decía yo recién en la venta, ¿no? Parece que este viaje a Uruguay es una agenda totalmente paralela a lo que sucede en nuestro país, en la Argentina, donde hasta la oposición de Juntos por el Cambio está teniendo turbulencias. Sí, se generó, digamos, algunos cortocircuitos, que suele pasar, son varios, es una alianza, pero con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que los radicales reconocen que Gerardo Morales es el más peronista de los radicales porque tiene una forma de hacer política que se parece más al peronismo, sobre todo es muy pragmático, que a sus correligionarios. Y lo que pasó, nosotros lo adelantamos acá, es que los dos diputados por la provincia de Jujuy, que le responden María Gabriela Burgos y Jorge Risotti, votaron a favor del aporte solidario o el proyecto de impuesto, por única vez, a las grandes fortunas. Lo que me contaban en el interbloque de diputados, algunos voceros con los que hablé, incluso diputados, era que en realidad no les sorprendió porque Morales ya venía diciendo desde mayo que apoyaba este impuesto y además ya les había adelantado que él iba a apoyar todas las leyes económicas que pidiera el gobierno. De alguna forma, bueno, también incluso los dos diputados en la reunión de bloque de Zumcubo el viernes adelantaron también que iban a votar a favor, de la misma manera que votaron a favor del presupuesto. Esto, digamos, no les sorprende tanto porque entienden que Morales es un gobernador de una provincia que está en crisis y que necesita estar en buena sintonía con el presidente, además de negociar cosas. Dicen que estuvo por la Casa Rosada y que se llevó promesas de fondos frescos para Jujuy, por estos votos. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación? Cuando un gobernador está en ejercicio y necesita algo del gobierno nacional en algún punto, sentarse a negociar por los votos, es algo que se da en la política ahora. Que dejen trascender, de Juntos por el Cambio, que sabían y demás. No, pero te digo lo que les preocupa. Primero dijeron, bueno, la verdad, podría no haber apoyado esta vez porque tenía los votos en el frente de todos. No necesitaba que Morales haga este gesto porque llegaban igual y de alguna manera desarma la estrategia de unidad. Entonces, por ese lado. Pero igual, lo que más les preocupa es qué va a hacer Morales y sus diputados cuando aparezcan proyectos que generan muchísimo más conflicto como la reforma judicial. O sea, proyectos que generan, que repudia muchísimo Juntos por el Cambio y que podría generar ahí una interna porque es como que ese límite sería cruzarlo ya. Están diciendo, bueno, las leyes económicas que las apoyen, ya estos proyectos polémicos ya serían otra cosa. Aquí tiene que tener otra mirada. Bueno, vamos al aspecto político, no, ya venimos del aspecto político. Vamos al aspecto económico con una regla simple. Si aumentan los precios mayoristas, aumenta el minorista. Sí, es así, Diana. Y todo esto se da en la Argentina en un contexto de la visita del Fondo Monetario Internacional que se va mañana. Te cuento, estábamos hablando de viajes Uruguay-Jujuy. Bueno, yo te llevo a Washington porque mañana toda la comitiva va a enfilar directamente para Washington después de 10 días de haber estado en la Argentina y haber visto, entre otras cosas, cómo se negoció el presupuesto 2021, donde se vieron, de alguna manera, algunos retoques para esto que el gobierno no quiere llamar ajuste, mostrar que los números del déficit fiscal del año 2021 van a estar a la baja. Ahora bien, ¿se cerrará pronto este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Esa es la gran pregunta. Bueno, pero se espera que antes que termine el año sí se cierre. Bueno, en realidad Moody's, la calificadora de riesgo estadounidense, ya adelantó que es muy probable que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se estire hasta incluso mediados del año próximo, durante el primer semestre del 2021, porque si bien acordaron las autoridades locales con el Fondo Monetario Internacional el plan a seguir en los próximos meses, que tiene que ver básicamente con extender los plazos de pago, no, obviamente, no terminaron de cerrar los detalles de este acuerdo y es por eso que obviamente vamos a tener nuevas visitas por parte de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Mucha actividad, ¿no?, para antes de fin de año a todo nivel, en el nivel legislativo y también en el nivel económico con todas estas visitas del Fondo Monetario Internacional y con las negociaciones constantes que se vienen dando. Da la sensación que, más allá del año particular que tenemos por la pandemia en todo el mundo, va a ser un enero-febrero, que por más de que para nosotros es verano, en el continente que es invierno, también se toman recesos, va a ser para los distintos gobiernos de mucha actividad, tanto en el exterior como también en nuestro país. Así es, sin lugar a dudas. Y en el mientras tanto, digamos, Argentina tiene que seguir haciendo los deberes. En ese contexto, obviamente, Martín Guzmán lo que está haciendo es tratando de bajar las presiones que hay, tanto sobre el tipo de cambio como la inflación y eso, obviamente, para dar siempre señales también hacia afuera. Es eso lo que logra, de alguna manera, o lo que intenta el Ministro de Hacienda para los próximos meses y llegar así a un acuerdo con el Fondo. Que recordemos que esa deuda, la deuda con el Fondo Monetario Internacional es solamente uno de cada seis dólares que debe la República Argentina. Uno de los sucesos más lamentables y que más golpeó a toda la ciudadanía argentina en el gobierno de Mauricio Macri fue el hundimiento del ARA a San Juan. Hay un proceso que se está dando a nivel judicial y hoy se conoce la noticia de que tanto Mauricio Macri como Oscar Aguad, que era su Ministro de Defensa, van a ser investigados por esta misma causa. Luis Taglia Pietra es abogado y es padre de uno de los submarinistas fallecidos. Luis, buenas noches y muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por estar pendientes de esta investigación, de esta causa que es tan importante para nosotros. Para darle un marco al tema y que quede fresco en el conocimiento de cada uno de los televidentes. Cuéntenos un poco cómo ve encarada la causa, de qué se trata, un resumen pequeño. Bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Porque por un lado tenemos una causa que investiga los motivos del hundimiento y primero desaparición, luego la confirmación del hundimiento, pero hay muchas causas conectadas. Una que investiga todo lo que está relacionado con la búsqueda, una que investiga una denuncia que hicimos acerca de encubrimientos por parte de las autoridades respecto de todo lo relacionado con el hundimiento. Tengo que recordar que nos han mentido y nos han ocultado desde el primer día. Ahora surgieron dos causas relacionadas con espionaje ilegal. Una particularmente hacia mi persona y otra a familiares en general. Son muchas cosas y no es fácil, pero por lo pronto hoy estamos ante un fallo, creo que extraordinario, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que si bien no nos dio lugar a todos los planteos que hicimos, nos dio lugar a lo más importante, que es continuar con la investigación, hacer las pericias que corresponden para poder avanzar hacia la verdad, responsabilizar, o sea, anular lo que la jueza de instrucción había resuelto respecto de Macri, Aguad y el ex jefe de la Armada, Rur, sobre que no tenían responsabilidades por el solo hecho de no cumplir tareas operativas. Esto la Cámara lo anula y dice que hay que investigarlos, que significa indagarlos, imputarlos, y bueno, todo esto... ¿Qué esperan de esta nueva instancia? Porque es importante lo que está diciendo. Digo que es importante lo que está diciendo, digo, ¿qué esperan de esta nueva instancia? Bueno, nosotros esperamos llegar a la verdad, ¿no? A la verdad de lo ocurrido. La verdad que no confiamos, yo particularmente no confío en lo más mínimo, en la jueza de instrucción, la hemos denunciado, hemos pedido su juicio político, lamentablemente la Cámara la ha ratificado en el puesto y es la que va a ser encargada de realizar todas estas tareas que ahora la Cámara le ordena. Así que vamos a tener que estar muy atentos acerca de cómo desarrolla esa labor y con qué agilidad, porque hace dos años que encontramos el Ara San Juan y no se hizo ninguna pericia, ni siquiera se conformó un equipo pericial, a pesar de los repetidos reclamos. Entonces, ahora que la Cámara lo ordena, esperemos que lo haga con celeridad y que podamos realizar estas tareas de la mejor manera con transparencia y objetividad, ¿no? Sí, ¿qué tal Luis? ¿Cuál es concretamente la responsabilidad que ustedes creen tiene el expresidente Mauricio Macri en esto? Bueno, por lo pronto de lo que ya está meridianamente demostrado en el expediente tiene que ver con una conexión concreta. Él, por un lado, firmó la autorización para hundir el Ara Somellera. El Ara Somellera era un buque en desuso de la Armada que se usó como blanco de tiro en la segunda etapa de esta última misión. Esto da cuenta que como el plan de misión constaba de cuatro etapas, él tenía que necesariamente estar en conocimiento de este. Ahora bien, también estaba en conocimiento de una auditoría general que realizó la Armada en diciembre del 2016 dando cuenta del estado de innavegabilidad del submarino con 33 observaciones que daban cuenta de desde elementos vencidos hasta tareas de mantenimiento y reparación que no se habían hecho. Por una orden establecida por ley, estas auditorías tenían que estar bajo las normas de la CIGEN. La Sindicatura General de la Nación comunica entonces al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de Gabinete de esta auditoría. Entonces, más allá del conocimiento técnico que pueda o no tener el ingeniero Macri, que es ingeniero, por lo tanto sabe más que un abogado, tiene la responsabilidad de controlar, tiene la responsabilidad de rodearse con gente idónea que le explique las tremendas implicancias que pueden tener este tipo de falencias y no solamente no hizo nada para evitar que esto sucediera, sino que, como te digo, ordenó que la misión se llevara adelante. Esto es solo para empezar, porque a esto se suma todo el operativo de encubrimiento que se perpetró a partir del día después de la desaparición. Esto lo hemos denunciado ya allá por marzo del 2018, había caído en el juzgado del doctor Luis Rodríguez. Él se queda incompetente, lo manda Caleta Olivia y no pasa nada, como no pasó absolutamente nada con el resto de las causas de Caleta Olivia. Entonces, sumado a que ahora corroboramos efectivamente que también fuimos espiados ilegalmente, otra denuncia que habíamos hecho en 2018 y que no había avanzado, da cuenta de que mínimamente el expresidente Macri y el exministro Aguad se sabían responsables, temían por su condición y eventualmente utilizaron todas estas herramientas del Estado para tratar de evitar todo tipo de imputación. Esto es lo que vemos. Hay que avanzar en investigación para ver si hay más pruebas. Me quedé pensando en lo que vos mencionabas de la auditoría principalmente y quería saber tu opinión, más allá de ser el padre de una de las víctimas, me imagino que te habrás interiorizado muchísimo también. ¿Vos crees que se trató de una cuestión de negligencia, de no saber o de no darle importancia al tema? Bueno, en cabeza del expresidente y del exministro es irrelevante, porque justamente la potestad que le otorga la Constitución es la de delegar funciones, pero no puede delegar responsabilidades, porque justamente su responsabilidad está vinculada a delegar esas funciones en las personas idóneas. Todos sabemos que el doctor Aguad no resulta para nada idóneo en materia de defensa. Y todos sabemos que en el marco del Ministerio de Defensa, cuando él asume, hacen unos recambios de personal vinculados a amiguismos, incluso despidiendo personal técnico con más de 20 años de experiencia. Esto te lo puede decir cualquiera de los empleados fijos ahí en el Ministerio. Entonces, la responsabilidad sobre la idoneidad de su dependiente es absoluta del superior. Entonces, independientemente si hubo una negligencia o desconocimiento, son absolutamente responsables. Peor es la responsabilidad sobre los idóneos, ¿no? Estamos hablando de toda la cúpula de la Armada que entendía perfectamente la gravedad de los hechos, ¿no? Luis, gracias por atendernos. Que tengas buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Esta no fue la única noticia que involucra al gobierno de Mauricio Macri, porque hoy también se conoció que se pide que se cite a declarar a Elisa Carrió en el marco de la investigación de supuestas escuchas ilegales. Esto también despertó, por supuesto, muchísimas repercusiones que se iban dando y empieza también a dar un foco o una mirada política en cuanto a lo que es lo que sucede en la justicia. Tanto la novedad o la noticia del hundimiento de Lara San Juan como la indagatoria que se le pide a Elisa Carrió por parte de la abogada de la vicepresidenta despierta un poco de repercusiones dentro de lo que es de Portaza, dentro de Juntos por el Cambio. Y para eso vamos a consultarlo a Eduardo Amadeo, que es director de la Escuela de Dirigentes del PRO. Eduardo, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo analiza usted la actividad judicial que hoy tiene foco en personajes políticos de Juntos por el Cambio? El gobierno está desesperado por tratar de ocultar lo mal que le está yendo a ellos y a toda la sociedad con cada una de las cosas que hacen. O sea, la situación económica es desastrosa, la situación sanitaria ha sido un terrible fracaso y por lo tanto están buscando todo el tiempo cómo hacer para cambiar la atención de la gente. Digo, yo creo, por ejemplo, que el famoso tema de la ley del aborto, que bien sabemos que es un tema muy movilizador, es una maniobra para cambiar la atención. Y lo de Elisa Carrió lo mismo. O sea, el gobierno necesita sacar de la tapa de los diarios la realidad cotidiana de la pobreza, de la recesión, de la falta de futuro. Y entonces ahora empiezan con Carrió y vamos a esperar muchas otras cosas. Es un gobierno que no tiene rumbo y está buscando una salida para esconder lo que no puede hacer. Giselle, ¿y qué tal? Amadeo Giselle Rumo lo saluda. Ahora, hoy, hablando con distintos referentes o voceros cercanos de Carrió, de Macri, todos dicen lo mismo. Que es una venganza de Cristina en el caso de Carrió por haber denunciado la corrupción, que hay persecución, bueno, todo ese tema. Pero la realidad es que Lara San Juan, por ejemplo, se hundió. Entonces, ahí tiene que haber responsabilidad, no es una persecución. No, no, a ver, no mencioné el tema de Lara San Juan. La gran diferencia que nosotros tenemos con el kirchnerismo es que para nosotros presentarnos ante la justicia es una obligación que no merece ningún comentario. O sea, no hablamos de que hay fake news, los fairs, los medios hegemónicos, los jueces manejados por los Estados Unidos, nada de eso. El Lara San Juan se hundió, por lo tanto, está bien que alguien quiera saber por qué pasó. Y lo que van a hacer nuestro expresidente, nuestro ex ministro de Defensa, y todos los demás, es presentarse. O sea, sin más comentarios. Nadie los está persiguiendo, no es una maniobra del imperialismo norteamericano, sino que la justicia tiene derecho a saberlo, y van a ir al tribunal callados. Para que quede claro, entonces, Amadeo, la citación que se da y la investigación que se va a hacer a Mauricio Macri y a Oscar Aguay, en el marco del hundimiento de Lara San Juan, no tiene respuesta por parte de Juntos por el Cambio como una cuestión política. No, a ver, el expediente venía caminando. No es un tema del que yo me especialice, no sé mucho de temas de defensa, pero el comentario que tenemos que hacer es ese. Nosotros no nos persigue nadie. Nosotros lo que vamos a hacer es presentarnos. A los que los persiguen es al gobierno. Al gobierno los persiguen sus fracasos, y por lo tanto está desesperado por tapar sus fracasos con movimientos de todo tipo. De ahí, insisto, lo de Carrió y otras cosas que están haciendo. Amadeo Facundo Sonati, lo saluda. Siguiendo esa línea de análisis, entonces, ¿son bombas de humo para distraer? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Ustedes creen que efectivamente no hay fundamentos suficientes y las causas tarde o temprano se van a caer? Yo no lo sé. Esto lo tendrán que decidir los jueces, ¿no? Pero la mayoría de estas maniobras judiciales tienen detrás operativos montados por los abogados del kirchnerismo, como es claramente el caso de Carrió, que es una operación armada, recuerdan ustedes, por los abogados de Dolores, este señor Ramos Padilla, etc. Ellos necesitan todo el tiempo distraer la atención de la gente. ¿Qué es lo que va a decidir la justicia? No lo sabemos. La pelea que estamos dando nosotros en el Congreso es evitar que todo el sistema judicial se arme a medida del kirchnerismo. Si fuera por el kirchnerismo, como yo lo sufrí en su momento, lo viví en su momento en la Cámara, los jueces deberían ser militantes políticos, el procurador tiene que ser un amigo, alguien que defienda a Cristina. Lo que ellos sí quieren es que todo el sistema judicial sea un sistema militante, para asegurarles a ellos la impunidad. Esta operación sí es una operación del kirchnerismo que sin duda no va a progresar. Amadeo, usted acaba de decir algo importante, principalmente por el proyecto o la necesidad que tiene el gobierno de empezar a modificar algunas cuestiones de funcionamiento. ¿Usted está convencido? ¿Cree que realmente esto está hecho a medida de los intereses de turno? Bueno, a ver, todo el esfuerzo por mover a los jueces de Bruglia y Bertuzzi. ¿Quiénes son Bruglia y Bertuzzi? Son jueces que juzgaron y que están juzgando a Cristina y que no son precisamente... Entiendo, Amadeo, pero eso llegó a la Corte Suprema. O sea, la que te está determinando definitiva es la Corte Suprema. Pero mi comentario es que la decisión de moverlos es una decisión que viene de los senadores del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo le pone mucha más energía en asegurar la impunidad de Cristina que en resolver el problema del hambre, la recesión y la desocupación. Si le hubieran puesto a los problemas económicos y sociales la misma energía que le ponen para asegurar la impunidad de Cristina, millones de personas estarían mucho mejor. Pero toda la energía del gobierno, sobre todo en el Congreso, está puesto en asegurar la impunidad de Cristina. Lo demás es de la boca para afuera. Pero lo importante es para ellos asegurar la impunidad de Cristina. Amadeo Macri dice que no va a ser candidato a legislador el año que viene, pero ¿no va a necesitar fueros? No, y seguramente sería un escándalo. Y como yo lo conozco muy bien, sé que es una persona sana y decente. Necesitar fueros quiere decir soy un delincuente y me quiero proteger. Mauricio, yo personalmente estoy convencido que no es un delincuente y estoy convencido que si por alguna razón lo juzgaran, él haría como hemos hecho siempre. Y esto es lo que nos diferencia, entre otras cosas, del kirchnerismo. Cualquiera de los funcionarios de Juntos por el Cambio que haya sido imputado se presentó al día siguiente. No dijo, insisto, que era una maniobra del imperialismo norteamericano ni de los medios hegemónicos. Nosotros, por definición ética, nos presentamos a la justicia instantáneamente. Por lo tanto, Mauricio no necesita fueros. Primero, porque yo estoy convencido que es una persona honesta. Pero segundo, como decía aquella frase, aquel refrán, no solamente hay que ser honesto, sino parecerlo. Y para parecer que uno, para ser y para parecer, los fueros no existen para nosotros. Amadeo, ya que entramos en el ámbito de las elecciones, le quiero preguntar cómo ve las elecciones de medio término del año que viene, si a usted le gustaría volver al Congreso, cómo se prepara Juntos por el Cambio. A ver, ¿cómo las vemos? Nos vemos como una gran oportunidad para frenar a este gobierno que está haciendo tantos desastres. En todos los campos hay que frenar al gobierno. Hay que frenarlo en el avance judicial. Hay que frenarlo en su incapacidad para gobernar. Hay que frenarlo en el desastre económico que está haciendo. O sea, la violación de los derechos de las personas. Sin duda que esto hay que trabajarlo mucho y para eso necesitamos ganar las elecciones. ¿Cómo nos estamos preparando? Mucho, mucho. Estamos saliendo a la calle, hablando con la gente, afiliando a los que quieren. Nosotros desde la escuela estamos trabajando mucho, motivando a la gente, capacitando a nuestros dirigentes. Tenemos un programa de capacitación de legisladores que este año le va a dar diploma a 192 diputados y concejales provinciales del PRO. Estamos capacitando fiscales. Estamos haciendo un... Vengo, estuve toda la tarde en una reunión sobre el tema de los derechos humanos, con más de 300 personas hablando sobre derechos humanos. O sea, nosotros estamos trabajando mucho porque estamos convencidos que el año que viene es un año absolutamente crítico. Si no frenamos al kirchnerismo, este país se va al precipicio sin retorno. Vamos a aclarar que me imagino que las 300 personas de forma virtual. Ah, por supuesto. Ah, bueno, bueno. Giselle. Amadeo... ¿Saben, perdón, una cosita, Giselle? Tienen una ventaja esto. Yo cada vez que abro una reunión de esto digo que no hay mal que por bien no venga, porque estoy sentado frente a una cámara con ustedes y tengo gente de Tierra del Fuego y de Jujuy, cosa que no podría hacer de otra manera. Amadeo, ¿van a llegar unidos? Porque hay internas y además el gobierno está avanzando con el tema de suspender las PASO. Y eso a ustedes les daría como un dolor de cabeza, porque ¿cómo van a dirimir las internas? Mire, todo el tiempo alguien habla de que nos vamos a dividir y la verdad que viene muy bien, porque nosotros tenemos una gimnasia, una práctica de diálogo interno muy buena, muy franca, donde conversamos todos. Y muchas veces colegas de ustedes dicen, bueno, ahora se rompe junto por el cambio. No hay cosa que no se arregle con un buen mate, o sea, virtual. Que encima no se puede compartir, claro, por favor. Que no se puede compartir. Entonces, con un mate virtual todo se arregla. Esta es la primera razón. La segunda razón es porque el país necesita que lleguemos juntos. Entonces, si no hay paso, buscaremos el mecanismo. Pero yo no creo que nuestros dirigentes vayan a cometer el error histórico de darle el triunfo al kirchnerismo solamente por ambiciones internas. La venimos llevando muy bien y yo creo que vamos a llegar así. Amadeo, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Igualmente, buenas noches. Que sigan sus multitudinarios juntadas, pero virtuales, por favor. Sin duda. Vamos a ir un corte enseguida. Regresamos con toda la información económica con Facundo Sonati. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.